Bueno, estamos con Ariel Rojas Chino, primer partido, primera fecha de esta primera edición, sensación del partido. No, sabíamos que iba a ser un partido que lo íbamos a tener que trabajar, creo que lo trabajamos, fuimos consistentes, sobre todo en lo táctico, y a partir de ahí pudimos competir contra un gran equipo que viene jugando muy bien, así que nos vamos conformes por el funcionamiento más que nada, y bueno, rescatamos un punto en una cancha difícil. En una cancha difícil contra un rival difícil que viene de un bicampeonato, ¿eso también le da un plus a ese punto conseguido? Sí, sí, porque nosotros sabemos que tenemos que afianzarnos en la categoría, que van a haber partidos de todo tipo, hoy nos tocó por ahí hacer un partido, como te decía, trabado, tratar de trabajarlo, porque enfrentábamos a un gran equipo, así que bueno, para arrancar creo que está bien, y bueno, ya después a pensar en todo lo que viene. ¿Y viene River de local, también como si hubiese previa? Ahora vamos a descansar y en la semana seguramente vamos a trabajar, pero bueno, tenemos otro gran rival que viene muy bien, y bueno, también tendremos que trabajar, sabemos que es lo que tenemos que hacer en esta categoría, y de a poco ir agarrando confianza y sumando puntos. Gracias, Chino. No, de nada.